¡Ay! 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 Creo que de esta ahora sí me quito Pa' que me invitaron si yo estaba tranquilito Casi me salía siempre escondidito Ahora tengo a todo el mundo llamando, buscando y texteándome Hablándome, preguntándome, diciendo que Que la cagué, que me fui y no pagué Que me puse romántico y que terminé Tanto como una beba que se sentó al lado mío Y que ahora resulta que era al lado de un pana mío Señores que líos el que me metió Y el que a esto le ha pasado que cante el coro conmigo ¡Ay! ¡Qué nota! ¡Pero qué cosa loca! Si sabes como soy, déjame en casa, tranquilo ¡Ay! ¡Qué nota! ¡Pero qué cosa loca! Que yo me voy y un par de paroles, sacamos el par Y el malo soy yo ¡Oh! ¡Si el malo soy yo! ¡Oh! ¡Si el malo soy yo! ¡Oh! ¡Si el malo soy yo! ¡Oye! Ese no era yo ¡Era mi otro yo! ¡Era mi otro yo! ¡Era mi otro yo! ¡Era mi otro yo! ¡Era mi otro yo!